Noticias a tiempo punto net Me han preguntado Cristian, ¿por qué tú no te conviertes en pastor? Como yo le hablo de la religión y el razonamiento y la gente no entiende Solamente me entiende el 2%, el 98% no entiende Entonces creo que para el mes que viene ya soy pastor con una iglesia Así que pendientes, estoy buscando ya locales para preparar mi iglesia La iglesia Casablanca con el pastor Casablanca Recuerden que en la inauguración para el mes que viene Tenemos que aportar para el diezmo porque esa iglesia hay que ponerla cómoda Con aire acondicionado, con unos muebles para ustedes Para que ustedes se sientan cómodos Y tenemos también que ayudar a las gentes pobres y necesitadas Le voy a estar dando más informaciones porque voy a tirarme ya como pastor Aquí en la República Dominicana, voy a poner mi iglesia Así que bendiciones para todo Síguenos en nuestro canal de Youtube Noticias a tiempo punto net